El dirigente del Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, Margarito Godínez de Dios, señaló que no se han podido lograr soluciones a las demandas laborales que plantean desde hace ya 10 días, desde que se han instalado en protesta afuera de las oficinas del CECITEC, ubicadas en Chilpancingo. En un momento, como ustedes se dieron cuenta, aquí están varias organizaciones sindicales, en el cual demostraron el apoyo, ya lo anunciaron, que van a esperar la respuesta que nos den al rato en la reunión con la Secretaria General de Gobierno. Y si no hay respuestas positivas a este pliego, nos estaremos reuniendo ya sea en la noche para organizarnos para el día de mañana y tomar otras acciones u otras actividades sindicales. Nuevamente se reunieron con las autoridades correspondientes con el propósito de alcanzar acuerdos favorables. Sin embargo, insistieron en que se debe detener la salida del director general Enmundo Gatica Carmona para que este problema se solucione. RTG Noticias, Felipe Zurita.